El actual conductor de cuestión de peso y periodista de vasta trayectoria, Mario Masaccesi, pasó una larga estadía junto a su pareja disfrutando de los diferentes rincones y lugares que presenta el continente africano, Kenia, Tanzania y una isla de este país, Zanzibar, fueron los destinos seleccionados para pasar las vacaciones que recientemente se tomó la personalidad de la televisión argentina. El periodista que supo participar de los diferentes segmentos de noticias y noticieros de TN, Todo Noticias, y el 13, Mario Masaccesi recorrió el corazón de África con la idea de expandir el espectro y conocer nuevas culturas que son propias del continente más grande pero también más pobre del mundo. Utilizó su cuenta verificada de Instagram, red social perteneciente a Meta que también tiene en su haber a Facebook y WhatsApp, para dejar registro de cada una de las actividades que allí realizó. Además, la idea de mostrar las mejores fotos y videos en la plataforma digital es compartir con sus seguidores, y también dejar un registro de su paso por Kenia, Tanzania y Zanzibar junto a su pareja. Lo que es referido a su imagen pública y profesión lo muestro a diario, pero luego es muy cuidadoso con su vida privada. Mario Masaccesi, uno de los conductores más carismáticos y populares de la televisión argentina, frenó la agenda laboral por un tiempo, y emprendió un viaje inolvidable y que guardará para el resto de su vida. Con los más de 657 mil seguidores de Instagram, decidió postear varias imágenes y fotos en las que se lo ve interactuando con la población local y siendo uno más de ellos. El primer país al que arribaron el conductor y su pareja fue Kenia. Allí, recorrieron parte de la fauna, los paisajes, la naturaleza y residentes que integran esta nación. Además, también realizaron recorridos por sectores turísticos y emblemas de películas como La Casa en Donde Se Grabó África Mía de Meryl Strepp y Robert Redford. Por consiguiente, visitaron Tanzania, el país en el que nació, y se crió hasta la adolescencia Freddie Mercury, una de las voces más representativas, y uno de los artistas más populares en la historia de la música. Como en Kenia, caminaron, grabaron y compartieron diferentes actividades locales, además de hospedarse en hoteles que tienen contacto directo con la sabana africana. Tras realizar una gran cantidad de posteos, Mario Masakcesi reflexionó sobre el increíble viaje que realizó, final del viaje. En cada lugar nos preguntamos, ¿qué dejo? ¿Qué me llevo? ¿Qué tomo desde ese punto del universo? ¿Qué expando para que se multiplique? Entonces, arranca el verdadero viaje interior, gracias a este hermoso equipo de Aventura África 2024. Nos vemos en Corea y Japón en marzo de 2025. BL ... Gracias por ver el video.